Ya, lo primero que hago en todo examen es, yo debo leer el enunciado y tratar de interpretar qué dice el enunciado, ¿no? Leamos el enunciado y veamos qué dice el enunciado. Dice acá, un cilindro émbolo. Muy bien. O sea, acá como sé qué es cilindro émbolo, ¿qué es lo que hago acá? Hago la figura acá del cilindro émbolo. Está bien, está acá dibujado. ¿Qué más dice aparte del enunciado? Pero contiene un kilogramo de agua. Bueno, un kilogramo, ¿no? O sea, acá la masa es un kilogramo, ¿no? ¿De qué? De agua, de refrigerante, de aire. ¿Cuál es el fluido que va a circular? Dice acá, de refrigerante 134A. Entonces acá, este va a ser lo que es el fluido, ¿no? Ahora, ¿a qué presión? Dice acá, a 15 psi de presión. Entonces acá me da lo que es la presión. Y 190 grados Fahrenheit. Me da lo que es acá la temperatura. Entonces acá ponemos lo que es el refrigerante, es 134A. Este es el fluido, ¿no? Que va a circular. Lo pongo acá. La masa, ¿cuánto es? Un kilogramo, ¿no? Pongo que la masa acá es igual a un kilogramo. Ya. Y después vemos que la presión de masa es lo que es 15 psi, ¿no? Acá, más un kilogramo. Presión de 15 psi. Después aparte, ¿qué dice? 190 grados Fahrenheit. 190. Ya. Y aparte, dice la velocidad, el émbolo se mueve lentamente, de tal manera que se comprime hacia abajo, con un proceso isotérmico reversible. Entonces acá sé que el proceso acaba de hacer lo que es isotérmico, a temperatura constante, ¿no? Entonces acá ponemos lo que es este émbolo que se comienza a mover hacia abajo, lentamente, ¿no? Entonces acá pongo la línea. Un poco más de grosor. Y ponemos acá, este proceso es isotérmico. La temperatura es la constante, ¿no? Entonces acá pongo lo que es T constante. Temperatura constante. Solo ahí. Después esto acá, el color azul. Y bueno, como sé que la masa igual es constante porque es sistema cerrado, la masa es constante porque es un sistema cerrado, ¿no? Y bueno, como sé que la masa igual es constante porque es un sistema cerrado, ¿no? ¿Qué más se aparta? Que este es un proceso reversible, es decir, que esto ocurre muy lentamente, ¿no? Ya. Aparte de eso, ¿qué dice el enunciado? Hasta que el refrigerante está con vapor saturado, ¿no? Dice acá el estado final. Pongamos acá entonces lo que es. Esta acá se veía lo que es mi estado inicial. Acá pongamos lo que es estado inicial, estado número uno. Ya. Este estado uno de acá. Muy bien. Hagamos que sea un poco más grande. Ya. A lo ir. Después acá lo que dice que esto se comienza... El hémor se mueve... Bueno, el hémor se comprime, ¿no? Se comprime hacia abajo. Entonces acá el estado dos, el hémor llega a comprimirse hacia abajo, ¿no? Entonces acá pongo lo que es el estado número dos. Este hémor acá se comprime hacia abajo. Quema aparte hasta que sea vapor saturado, ¿no? Hasta que su estado se encuentre como vapor saturado, ¿no? Entonces acá pongo lo que es hasta que todo esto quede como vapor saturado, que la calidad sea igual a cuánto sea igual a uno, ¿no? Todo acá lo que es, hasta que sea todo esto vapor saturado. Ahí, vapor saturado. Y que pide encontrar acá, insisto A, el diorama PB y el diorama TS también. Eso vamos a hacerlo el día del lunes, ¿no? Insisto B, calcular el volumen inicial del cilindro. O sea, acá me pide volumen inicial del cilindro. No, acá lo que es. Como inciso B, Este examen me pide calcularme el volumen inicial. Volumen inicial. Volumen 1. ¿De quién? Del cilindro, ¿no? Ya. O sea, acá le pongo lo que es el volumen 1 que me pide. Inciso, volumen inicial. Inciso C que me pide. Presión final y volumen final. Entonces, acá en el museo me pide, como inciso C, calcularme la presión final y el volumen final, ¿no? Inciso C. Me pide lo que es presión final, que sería la presión 2. Y aparte me pide lo que es el volumen 2, ¿no? Volumen 2. ¿Qué más pide el enunciado? Inciso D, calcular el calor. Me pide que calculemos el calor, ¿no? Inciso D. Calculemos el calor. Inciso D me pide el trabajo sobre el cilindro. Me pide encontrar cuál fue el trabajo, ¿no? Inciso D me pide encontrarme el trabajo, ¿no? Trabajo. Y, bueno, ¿qué es lo que hago acá? Lo primero que hago acá sería, debo comenzar, ¿a qué? Voy a comenzar lo que es hacer el manejo de tabla, ¿no? Pero hasta acá, ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? ¿Está claro? Ya. Si está acá claro, sigamos, ¿no? Entonces, acá hago lo que es el estado número 1. Perfecto. Copiemos esto acá. Entonces, acá lo que hacemos es encontrar el estado número 1. Tengo lo que es presión, temperatura y la masa. Este, acá donde está la juventud de ayer. Pongamos esto y pongamos esto. Todo esto pongamos acá a la diapositiva. Estado número 1. Y después, ya, a lo ir. La masa acá es un kilogramos. Sí, no, a ver, más a un kilogramos. Ya. Ya, y acá, aparte de la presión, es 15 PSI y 190 grados Fahrenheit. Presión de 15 PSI. Y temperatura de 190 grados Fahrenheit. Entonces, acá, lo que hago acá primero es llevarlo acá. ¿De qué? ¿De kilogramos a qué? Al libra masa. Si ustedes pueden fijarse acá la conversión. Si no, si mal no recuerdo, acá creo que era una libra masa. ¿Equivale a cuánto? Hay una conversión. A lo mejor se la puse en su formulario. Y llevar de kilogramos al libra masa. A ver, revisemos. Creo que les puse, ¿no? ¿No? A ver. Ya. Sí, una libra masa equivale a cuánto? 0,454 kilogramos. Entonces, acá pongo esa conversión. 0,5. Bueno, 0,454. 0,454 kilogramos. Entonces, acá, simplificamos la unidad que se va acá. Ahora, kilogramos, ¿qué me queda? El libra masa. Esto acá, por favor, si lo pueden calcular cuánto sale. ¿Qué? 2,203. 2,203. 2,203. Libra masa, ¿no? Libra masa, ¿no? Entonces, acá decimos que es libra masa. Con esto tengo acá lo que es la masa. Ahora, ¿qué hago ahora? Entro con presión a la tabla, ¿qué? A la tabla, así. No. Primero veamos qué fluido es. Como este fluido acá, refrigerante, era A11, A12, A13, ¿no? O atino, por favor, tengo una llamada entrante. Abrina, continuamos. Vamos. Ya, ahora sí, sigamos. Entonces, acá, este... Ya calculé acá. Vamos, ¿qué dije? Vamos con la presión a qué tabla. A la tabla A número 2, ¿no? O sea, acá pongo la tabla A12. Y saquemos acá lo que es la T de saturación, ¿no? Pongo acá la tabla A12. ¿A12 qué? A12 de E, porque está en el sistema inglés, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hacemos es sacar la T de saturación, ¿no? Pongo acá la T de saturación. Entramos con 15 PSI, y si pueden, por favor, sacar eso, ¿cuánto sale? Esto de color azul. 15 PSI. Vamos acá. Tabla A12. A12 E. Creo que acá es más abajo. Muy bien, acá pillamos la tabla A12. 50 PSI, ¿no? A 50 PSI, la T es 40,23. ¿Qué? Ah, no, a 15, ¿no? 15 PSI, menos 14,15, ¿no? Menos 14,15 grados Fahrenheit. A 15 PSI, 15 PSI, ya. Entonces acá, ¿cómo sería acá la T? La T1 acá, como pueden observar, es mayor que la T de saturación. Es mayor que la T de saturación. Entonces acá, ¿en qué estado me encuentro? En vapor sobrecalentado, ¿no? O recalentado, ¿no? Y como me encuentro en este vapor de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá sería ir a qué tabla. A la tabla A13. A la tabla A13 E. Vamos acá, tabla A13 E. Y después acá, lo que hago sería sacar el volumen específico. Y aparte lo que es energía interna, ¿no? Y entropía. Volumen específico número uno. La energía interna número uno. Y la entropía número uno. Entropía uno. Entonces, con eso, acá sacamos la tabla A13. A13 E. Busquemos 15 PSI. Que le encuentro en la parte acá, ¿no? 15 PSI. Después buscamos lo que es 190. Como acá no hay 190, ¿qué tengo acá? 180. Acá tengo lo que es volumen específico. Y lo que es energía interna. Y entropía, ¿no? Después tengo lo que es la parte de 200, ¿no? Que lo tengo acá. Algo ahí. Algo ahí. Algo ahí. Y ya lo acá, ¿no? Acá lo que hago es la interpolación, ¿no? Entonces, acá busquemos... ¿Dónde está? Una interpolación que hicimos. Vayamos acá a la resolución de... Acá. Ya. Entonces, acá esto. Ocupemos esto. Esto, esto y eso. Y voy a colocar acá. Gracias. Entonces, acá es la interpolación. Interpolación. Con la temperatura de cuánto. La temperatura acá que tengo es de... Acá, temperatura valía un valor de cuánto. La T valía acá dos... 180. Acá está volumen específico de energía interna. Y aparte había una cosilla de entropía, ¿no? Acá después había entropía. Y... Entonces, acá, a este costado, marcamos entropía, ¿no? Entropía. Y, bueno, rellenamos los datos. ¿Cuánto es acá el volumen específico? A 180. Revisemos acá la foto. Vale 4,4361, ¿no? Entonces, acá pongo lo que es 4,6361. Creo que 43. Ya. Bueno, pues, lo más rápido. Esto recortémoslo y colquémoslo a la diapositiva, ¿no? Entonces, esto acá, colquémoslo acá. ¿Y cuánto es acá el volumen específico? Vale eso. ¿Cuánto es el gíntano? Vale 128,53. ¿De cuánto es entropía? 0,31. Abajo tengo lo que es 200. ¿Cuánto es el volumen específico? 4,5802. Acá es 132,66. Y acá es 0,3079,8. Entonces, acá... Pongo... Quiero encontrar 190 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y... Pongo acá lo que es X. Pongo acá lo que es Y. Y pongo lo que es Z, ¿no? O sea, acá tengo esas tres variables. Y ustedes mejor lo pueden hacer la interpolación por su calculadora. Y me dicen cuánto sale... El volumen 4,50815. Bien. ¿Cuatro coma... ¿Cuatro coma qué es luz? 50,815. ¿815? Sí. Acá... Si pueden sacar lo siguiente, por favor. La energía 130,595. ¿595? ¿Y el abajo? 0,30449. 0,3049. Sí, 449. 449, ¿no? Ya. Sí. Y ahora vamos a la unidad. ¿Cuál es la unidad de este volumen específico? Es metros cúbicos de cada kilogramos. No, perdón. Sería acá lo que es... No es metros cúbicos. Sería pie cúbicos, ¿no? Sería acá es FT al cubo sobre cada libra masa. ¿En la acá cuál es su unidad? La unidad de esto sería... 20U sobre cada... ...libra masa. Y en la acá se ve lo que es BTU. BTU sobre libra masa por grados ranquinos. Y bueno, nada más eso. Ahora, ¿qué sigue ahora? Encontrar lo que me pide denunciar. Me pide denunciar encontrar lo que es volumen específico inicial, B1. ¿Cómo encuentro B1? Tengo acá lo que es volumen total y la masa. Creo que tengo volumen específico y la masa. Sabemos que acá que el volumen total, ¿a qué es igual? Acá decimos que el volumen total es igual al volumen específico multiplicado por la masa. Entonces acá decimos, reemplazando estos datos acá, obtengo lo que es el volumen, ¿no? Volumen específico acá, ¿cuánto vale? 0,4,5081 FT sobre cada libra masa, que sea pie. Por la masa, ¿cuánto vale? 2,23 libra masa. Y acá simplificamos los datos. ¿Qué tengo acá? Libra masa con cada libra masa. Entonces acá le queda lo que son pies, ¿no? Pies cúbicos. O sea, acá si lo puedo calcular esto, ¿cuánto sale? O sea, aquí lo puedo calcular. Y aquí está listo. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Estás seleccionada. Sí, Agradezme. 9,931 9,931 Y acá, ¿cómo la unidad? Ya, hasta acá, ¿alguna duda? Si no hay duda, acá sigamos con el estado 2 ¿Qué tengo en el estado 2? Vapor saturado y la T constante, ¿no? Entonces acá decimos Estado número 2 Estado 2 Y pongo acá que la T2 ¿Es igual a cuánto? La T1 Que es igual a 190 Pongo acá que la T2 T1 es igual a T2 Que es igual a 190 Pongo acá que sea esto Un poquito más azul Y después, aparte, como sé que es vapor saturado ¿Qué tengo acá? Que la calidad o título 2 Calidad, título 2 ¿Es igual a cuánto? Es igual a 1 Porque es vapor saturado, ¿no? Entonces, ¿con esto qué es lo que hago? Con esto lo que hago sería Entrar a tabla ¿Y qué saco a tabla? Sacamos los datos, ¿no? O sea, acá Decimos lo siguiente Entro con temperatura A la tabla 242 Sacar, perdón, digo la tabla A11E Tabla A11E Y sacamos lo siguiente Presión 2 Que es igual a qué? A presión de saturación Presión 2 Que es igual A presión de saturación ¿No? Presión de saturación Después, aparte Volumen específico 2 Que es igual a qué? Es igual al volumen específico El vapor A la BG Después lo que es Energía interna 2 Que es igual a energía interna de vapor Energía interna 2 Es igual a energía interna de vapor ¿No? Vapor Y después Entropía 2 Que es igual a qué? A entropía el vapor Entropía 2 Es igual A entropía el vapor A la entropía G Sacamos por favor A 190 grados Prenheide Tabla A11 Tabla A11 A11 A2 Acá 190 190 Y lo encuentro por acá De cuánto cae su presión 449,9 Acá lo que es 449,9 PSI Ya Después lo que es El volumen específico Acá de vapor ¿Cuánto vale? 0,079 90 0.079 90 Después lo que es acá El tema de energía interna ¿Cuánto es vapor? 103,3 113,3 113,3 Pongo acá lo que es 113,3 113,03 113,03 Después la entropía ¿Cuánto es la entropía? Entropía cae el vapor El vapor es igual a 0,2091,1 0,2091 0,2091 1 Así pongamos la unidad La unidad de presión que es PSI La unidad de lo que es acá Volumen específico es Pide cúbicos de cada Libra masa La unidad de la internet Es igual a BTU De cada Libra masa Y dentro Pide es igual a ¿Qué? Es igual a BTU De Libra masa Por grados Rankin Entonces acá tengo eso Y me pide ¿Qué? Insisto B Me pide lo que es Insisto A Volumen inicial Insisto B Presión final Y volumen final Entonces acá Este Todo está el problema Acá Saquemos el cuadrito Acá ya respondí lo que es La parte de acá Volumen inicial Ya tengo lo que es El volumen inicial Que sería esto ¿No? Después ¿Qué más dice el enunciado? Me dice el enunciado acá Que Tenga lo que es Presión final Presión final ¿Cuánto vale? Presión final Acá lo que es 449 ¿No? Ya tengo eso Después Aparte Me pide el enunciado Que Después de eso Que tenga A ver Eso y Volumen final ¿No? Para el volumen final Acá ocupo Esta fórmula acá Volumen igual a Volumen específico Por masa Como sé que la masa Es constante La masa O sea repita ¿No? Acá digo lo que es Volumen 2 Es igual A volumen Específico Por la masa Total O la masa 2 Y acá Reemplazamos Lo Esto de acá Decimos acá Que el volumen 2 Es igual Al volumen Específico 2 ¿Cuánto es Volumen específico 2? 0,079 90 ¿No? Tengo eso Y simplificamos Libra masa Con cada Libra masa ¿Qué me queda? Pi En cúbico ¿No? Entonces acá Esto con eso Simplificamos Y acá ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0,176 0,176 ¿No? Sí Entonces acá Tengo lo que es El volumen 2 Volumen 2 Bueno acá Pongamos Este volumen 2 Y acá Está lo que es El volumen 1 ¿No? Ya respondí Lo que es El estado Número 1 El estado 2 ¿Qué pide Ahora en un Ciado? Me pide El calor Y trabajo Cuando es Trabajo Y es Isotérmico Ocupamos Algunas formas Otras formas Diferentes ¿No? Entonces acá Pongamos Lo siguiente Copiemos Los cálculos Del trabajo ¿No? ¿Se acuerdan Cuando era A presión constante Como era el trabajo Era presión Por el cambio De volumen ¿No? Porque era Una misma presión Como acá La presión Es diferente Y acá La presión Es diferente Ocupo Otra fórmula ¿No? Entonces acá Veamos si le puse El formulario No le puse ¿No? A ver No es de trabajo Ya acá le puse ¿No? Trabajo Isotérmico Isobárico Isopolitrópico ¿No? Entonces acá Ocupo Esta fórmula Acá Entonces acá Pongamos Esto Copiemos Y con esta fórmula Acá Encontramos Lo que es La presión El trabajo De 1 a 2 ¿No? O el trabajo Total O sea acá No Era acá Pongamos Esta fórmula Acá Que me dice Que el trabajo De 1 a 2 Trabajo De 1 a 2 Es igual A aquel Es igual A la presión 1 La presión Número 1 Por El volumen Número 1 Volumen Número 1 Multiplicado Por Logaritmo Natural ¿En quién? De lo que es Este Volumen 2 Sobre Volumen 1 ¿No? Volumen 2 Sobre Volumen 1 Y nada más Ocupo esta fórmula Y encuentro acá Lo que es El trabajo ¿No? Lo pueden acá Por favor Ir Reemplazando Para encontrar Cuánto es El trabajo O sea acá Reemplacemos Y vamos Calculando Decimos acá Que la presión ¿Cuánto es Presión 1? Presión 1 Es igual a 15 psi ¿No? Acá Lo que es 15 Por el volumen 1 ¿Cuánto es El volumen 1 acá? El volumen 1 acá Es igual A 9,93 1 O sea acá Reemplazo Eso Y después Lo que es La unidad De Volumen 2 Menos Volumen 1 ¿Cuánto es Volumen 2? Volumen 2 Es igual 0,176 Sobre Volumen 1 ¿Cuánto es Volumen 1? 9,931 Esto Casi Lo pueden Calcular Cuando Sale Después Acá Aplicamos Lo que es La primera Ley Para un Sistema Cerrado Y la Fórmula Acá Es calor 1 Menos Calor 2 Trabajo 1 Trabajo De 1 A 2 Menos Trabajo 1 De 1 A 2 Que Es igual Al cambio De Energía Interna Total ¿No? Con esa Fórmula Acá Encontramos El calor Y Acá Todo El Problema ¿No? ¿Alguna ¿Alguien está calculando Por favor Acá El trabajo Menos 600,77 Menos 600,77 ¿No? ¿Cuál es la unidad de esto? BTU ¿Por qué es negativo? Porque es una compresión ¿No? Entonces acá De acá Despejo El calor Digo acá El calor De 1 A 2 Que es igual Primero acá El cambio Igual a la masa Por Energía interna 2 Menos Energía interna 1 ¿No? Es el cambio De energía interna ¿No? Energía interna 2 Menos Energía interna Número 1 Energía interna 1 Este Está Negativo Pasa A otro lado Positivo ¿No? Y acá Reemplazamos Lo alto Y tengo lo que es El calor ¿De qué? De 1 A 2 Decimos acá La masa ¿Cuánto es la masa? La masa acá Es 2 203 Libra Mata Energía interna 2 Menos 1 Energía interna 2 ¿Cuánto vale? 113 113 113 13 ¿Energia interna 1 ¿Cuánto vale? Energía interna 1 Tiene un valor De energía interna 1 130 595 Y la unidad La unidad La unidad Esto acá es BTU Sobre cada Libra Masa Y el trabajo ¿Cuánto acá El trabajo? El trabajo acá Como es positivo La forma Pongo paréntesis Y copio Este negativo Acá Y acá Si lo pueden Calcular De cuánto Es el calor La unidad Significada Libra Masa Por cada Libra Masa ¿Qué me queda? BTU Y la respuesta Se encuentra En BTU Y ahí saca Lo que es El problema Seguramente Acá igual Está de negativo Porque se está Enfriando Menos 639 47 47